Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard, muy muy contento de, además de traeros una nueva aventura os traigo incluso una nueva plataforma porque como veis estamos en Zombie U estamos con la nueva consola del interno la última consola del interno, la Wii U Bueno, primero antes de nada quiero dar las gracias a mi colega Dani a mi amigo Dani porque esta consola es suya, no es mía yo hacía bastante tiempo desde que salió esta consola que este juego me llamaba enormemente la atención ya sabéis, Zombies, Survival, un juego oscuro ya sabéis, como a mi me gustan esos juegos que me llaman bastante la atención y el otro día hablando con él me dijo, oye tal, no sé qué dije, joder, es que me molaría tal le dijo, mira, yo ahora mismo no la estoy jugando, no la estoy tocando llévatela, llévala los días que quieras grabas, juegas, disfrútala y luego me la devuelves entonces quiero darle las gracias lo primero a él porque si no fuera por él esta serie no sería posible muchísimas gracias, tío, por dejarme tu consola estará a buen recaudo, tranquilo que no pasará nadie a no ser que me salte, me dé un sustaco me salta la... no, joder bueno, segundo o por supuesto el formato con esta especie de pantalla táctil bueno, especie no esta especie de tablet esta especie de pantalla táctil que al principio parece muy cómoda pero os pido un poco de paciencia porque ya sabéis que esto es mi primer contacto con la Wii U nunca la había jugado con ella o sea que tengáis un poco de paciencia que costará hacerse un poquillo a la Wii por supuesto ya había jugado pero no, esta es la primera vez que juego a la Wii U y a la Wii U tiene muy buena pinta y bueno, Zombie U, como ya os digo me llama muchísimo la atención por la ambientación por la historia survival va a parecer muy muy duro survival difícil survival donde mueres mucho pero bueno con vuestra ayuda seguramente será divertido morir aunque sea morir o sea que bueno un placer de verdad y muy contento de traeros este despe aquí espero que pasemos muy bien aquí en mi canal en vuestro canal en nuestro canal y venga, que me pongo muy tonto vamos allá bueno, voy a dar voz a dar sonido perdón perfecto que tenía los cascos con esto bajado vale, opciones a ver opciones opciones del mando configuración diestro inversión del eje no sensibilidad 80 fuente de vibración sí ayuda de puntería sí vale atrás guardando cárcel de sinónido punto de mira sí brillo zombi 1 debería abrir el doble que 12 el doble está no pero es visible y 4 no no debería ser en absoluto sí genial está bien subtítulos sí para que los vean lo lean todos mis geniales suscriptores y suscriptoras y vale atrás muy bien pues yo creo que podemos darle campaña muy bien modo normal juegas con un único superviviente un nuevo superviviente que cada vez muere tu personaje ah vale si mueres que parecer lo he dicho mueres mucho a ver cuánto aguanto yo esa es otra y supervivencia un solo superviviente y a partir de termina cuando muera normal dificultad normal gallina para novatos que va y normal como debe ser coño que hijos de satán tío el gritillo colega bueno empezamos ya con partes de la biblia ah que por cierto mira se ve lo mismo en la pantallita la alquimia de la abundancia del aire hará caer una segunda plaga sobre la humanidad esta niebla de muerte cubrirá la tierra y quienes no estén preparados sucumbirán a sus nauseabundas garras dios no muestra compasión hacia quienes no escuchan sus palabras entonces llegará el final el mundo no será digno de su contemplación los ángeles negros lo purificarán y así él podrá empezar de nuevo él podrá empezar de nuevo ángeles negros cuervos en a londres tío la unión ya bueno si imagináis algo así tío muerte muerte más muerte 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 la cámara vamos loco vamos loco adentro voy a coger esto por si acaso tío pongo la pantalla en blanco voy a tratar de ir enseñándose un poco como uuuh uuuh que pasa que pasa que pasa escapa coño ya pero donde voy tío aquí aquí que escaleras aquí x vale 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 agacharse coño bueno parece que no parece que no fue para tanto vale bueno pues aquí abajo voy a enseñaros un muerto tío aquí aparecen como barra de salud que es que a ver lo que podéis ver barra de salud se ven como tres slots a la derecha y tres a la izquierda y uno de ellos es la linterna que mira que guay tío va bajando de tiene un porcentaje y va bajando y bueno se enciende básicamente escapa de los infectados loco no te vale saquear hola que puto mal rollo tío esta se viene arrastrando hasta aquí teléfono tío se oye abajo tío y donde tengo que ir tío es que encima aquí no me marca nada ahí abajo se mueve no es el reflejo de la luz zombie la que hay abajo colega es que no se ve nada tío pero para aquí abajo a ver si no me ven tío me van a ver fijo tío me van a ver fijo aquí no hay nada tío hostia puta hostia puta hostia puta No, 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 no. Dios. Joder, qué mal rollo, chaval. Qué mal rollo, tío. Es que te sientes súper indefenso. Es que no llevas nada. No llevo nada. Ni armas, ni nada en absoluto, tío. Llevo una puta linterna. Elía Watson, estilista El Prepper Esto Recoger Hostia, que guay, tío Lo he fabricado yo Lo llamo el Prepper Es un mapa inteligente con radar Y conectado a mí para poder Y lo vas a necesitar Se da mejor que arregles las luces En los baños hay un generador ¿Ves la luz verde en el mapa inteligente? Si, vale Bueno, voy a enseñaroslo Después de coger esto, recordéis que estaba la pantalla en tal Pues ahora aparece como esta especie de mapa Nos marca Un círculo verde Y nos marca esa especie de marca Que es como un punto de mira Es el sitio donde tenemos que ir O la acción que tenemos que realizar Y a la derecha Estos cuadritos que vemos aquí Esto que veis ahí Nos marca Como el piso El piso en el que estás Y el piso en el que está el objetivo Si, básicamente Estamos en el mismo piso Y estamos en el mismo objetivo Ahí lo veis Vale Bueno, pues me marca por aquí Sí, me marca por aquí Estos son como los baños del metro Tío Bueno, esta parte en principio creo que es segura O sea que no... Vale, es esto Vale, pues allá que voy Bueno, esta es zona segura, ¿no? Por aquí no habrá nada Qué guay, tío Son como los baños del metro Tío 1079 T1 Rush Vale Muy bien Esta puerta Tarjeta de acceso Mira, tío Que este chiringuito Tiene aquí montado el amigo, ¿eh? Qué bueno, chaval Flipad, tío Qué bueno Mira, tío Es una parte Del metro La zona de los baños y tal Flipad Qué grande ¿Y esto qué es? Ah, para guardar Duermes Qué bueno, tío Vale, vale Está bien saberlo Sí, señor Bueno Pues nos dijo que teníamos que ir a... El Cibley from a la visión ¿A quién era, no? ¿Qué es eso? La última persona a la que quise ayudar Salió sin el par Y fíjate cómo acabó Hay otra cosa que puedes usar Eso es una mochila M Mochila de emergencia Vas a necesitarla ¿Y sus contenidos? ¿Y sus contenidos qué? Ah, vale Vale, vale, vale Encuentra al anterior superviviente Muy bien Y ahora Veis Que Nos enseña Ahí Aquí arriba Esa especie Debe ser como la zona Donde más o menos Se encontrará El superviviente Que por la pinta que tiene No debe tener muy buena pinta Seguramente Bueno, pues a ver Vale Pues creo que es por aquí Vamos a encender la linterna Salimos Vamos a cerrar Uy, 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 uy ¿Cómo se mueve esto? Uf Uf, qué mal rollo ¿Qué es esto? Tablones ¿Hola? A cerrar, tío Que me da muy puto mal rollo, tío No sé si estoy haciendo No sé si me estaré tirando demasiado al pisto Clavar refuerzos Requiere martillo Empujar Empujar Ah, vale Es para tapear las puertas Vale, vale, vale Vale, vale Está bien saberlo Vale Eh, vamos a hacer una cosa Voy a salir por aquí Joder, qué susto, tío La puta corriente Este es un buen momento Para probar tu radar A ver, me da aquí Ah, qué bueno, tío ¿Veis este botón de aquí abajo? ¿Veis este botón? Pues le doy Y hace un pequeño radar Y me marca ahí Pues me dice que está aquí Enfrente De esto Viajes Travel Rail Es una agencia de viajes Hombre, querido amigo Vamos Coge el base de cricket No seas tiquismiquis No vas a hacerme nada, ¿no? Tú estás muerto ya, ¿no? Hostia puta Qué hijo de puta, tío Mantén CL EZL Para lograr el golpe Y para golpear Perdona, muchacho Dios No es agradable Pero hay que hacerlo Ahora echa un vistazo A la M Si mal no recuerdo Hay una pistola Y su correspondiente munición Vale, cojo la mochila Perfecto Muy bien Botiquín mediano Ah, mochila Vale Ahora me sale una pestaña aquí Mochila Ah, mira Hace la animación De buscar Vale ¿Y qué tengo aquí? Tengo munición Un botiquín Ah, mira qué guay, tío No malgastes munición Y aprende a recargar Rápido Qué bueno, tío Sí señor Muy bueno Vale Pues lo que hay Lo puedo poner Tiene 2, 4, 6, 8 10 slots Y puedo separarlo Entre la izquierda y derecha Y dejar en la mochila Vale, qué bueno, tío Pues ahora llevo Aparecer Ah, mira Lo subo Dándole arriba Buen trabajo Si quieres sobrevivir Tienes que mantener limpio este lugar Será lo que pueda, Prepper Vale, pues llevo Este La pistola Que se recarga En Y Vale Ah, muy bien Muy bien Perfecto Muy bien Pues ya tenemos la mochila Bueno, jefe Venga, saludos Recoger Oh, hostia Qué guay Munición de pistola, tío Requiere martillo Buah, pero si esto Luego seguramente Voy a tener que venir, tío A 20.000 zonas de estas, tío Cosas que ahora no tienes Que no tienes Que no tienes Te faltan objetos O lo que sea Ah, mira Se puede pasar por aquí debajo Pero párate Si pasas 20 horas sin dormir Tu capacidad de decisión Se irá al garete No descuides el sueño No, no, tranqui Vale Vale, vale Voy, 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 voy Dame un poco de cuartelillo Que me da mal rollo andar por aquí Uf, ahora pasó A dar menos de Superman Sí, no, no Primero aquí Vuelve a la sala principal Y echa otro vistazo a los monitores Vale Lo que tú me digas Están conectados a cámaras De un circuito cerrado De televisión Repartidas por todo Londres Esta es de un supermercado De aquí cerca Cuantas más tengas mejor Allí hay más cámaras Te enseñaré a piratearlas Vale Piratear cámaras La gente cree que los circuitos cerrados De cámaras son seguros Pero no es cierto He pertenecido al cuerpo De comunicaciones del ejército Y sé un par de cosas Sobre comunicaciones seguras Joder, Preper Eres un hombre preparadísimo El chistaco Ha llegado la hora de que salgas Las cámaras no se van a arreglar solas Y tienes que ir a hacer la compra Hostia, tengo que salir, tío Bueno, pues déjame una cosilla Anda Déjame a ver guardar Y aquí estamos Buah, esto... Agüita con este juego, eh Tiene pinta de ser bastante Bastante dificilillo, eh Vale Esto No, no puedo Vale, me dice que más o menos Por donde... Esto si no cierro Se cierra solo No Bueno, pues por si acaso cierro Cierra todas las puertas Vale, me dice que por aquí de frente No hay mucho zombie de momento, eh Eso es bien Eso es muy bien Me dice que es por aquí Ah, vale, vale Me abre Dame un segundo para que suba las contraventanas Vale Por abajo, venga ¿Qué es eso? Una fija, tío No, no, no pienso usarlo, tío Ni loco, tío Ni loco Ni loco Hay uno Hay uno Dos Bueno, qué loco aquel, tío ¿Qué haces, Harto? Qué bueno, tío No, 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 no Tranqui No, no, no Vale Me dice que tengo que ir por aquí Necesitas una tarjeta para salir Hay una por aquí en la estación Usa el escáner ambiental del pad para peinar la zona Parece que el perímetro está despejado por ahora Mira que guay Usa el pad para escanear la zona y ver que puedes coger Acaba yo regalado, no le mires el dentado Vale, cuando haces esto Tocas el L y aparece como una especie de escáner que te enseña todo Y te aparecen puntos Pero es que lo tienes que mover así O con este, vale, también Ah, no, vale, con el este No falta que hagas así, tampoco No, no, con que muevas el tal Vale, vale, vale Es que es mucho más cómodo, eh Vale, bueno, pues A ver, positivo Ese tiene algo Negativo Me cagó, era guay, chaval Te da marcando Todo donde hay cosas O objetos O bueno, lo que sea O con cosas con las que puedes interactuar Qué bueno, tío Vale, periódicos Usted, señora Tiene algo No se me va a levantar, ¿verdad? Ah, mira, tío Y abres, abres maleta Y te dice lo que hay dentro ¿Veis? Entonces puedes Coges Y Lo arrastras Qué bueno, tío Y ala Y le das arriba otra vez Abajo y ya está Muy bueno, muy bueno Qué guay, tío Cómo mueve este rollo, chaval Mira, más munición Perfecto Munición No tenía nada Vale, esta es la puerta Que está abierta ¿No hay ninguna cosilla más por ahí? No Vale Aquí no hay nada, tío Uf Esto no está siendo Una buena idea A ver qué hay ahí Negativo Positivo Aquí hay algo Hijo de una Puta rata, tío Yo pensaba que era algo, tío Era una rata Bueno, pues Tengo que ir por esta puerta Joder Me están marcando Amigo Usted no se va a levantar ¿Verdad? Este se dará Voy a probar una cosa Nada Este se dará cuenta O es normal He retrasado Mira, tiene algo Lo que da con muebles ¿Esto lo puedo quitar? Sí, sí, sí Vale No tenías nada, ¿no, amigo? Y tú no me vas a dar ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto, tío? Me cago en la puta Estoy dentro Teletransportación Atrás Abuelo Atrás Señor Barbudo Con medio cerebro fuera Vaya cebada, chaval Hostia, la que te cayó Campeón Madre, tío Bueno, vamos a mirar A ver qué hay por aquí A ver si hay algo interesante Vale Ahí Negativo Negativo No hay nada, tío Una puerta No hay nada más No hay nada Acabo de tirar el radar Vale Ahí está Estas son las tablones Vale, tablones Que los voy a llevar Aquí Vale, ya no había nada ¡Hombre! La tarjeta Vale, perfecto La tarjeta que nos hacía falta Muy bien Llega a los mercados De Brick Lane Requiere martillo Necesito un martillo Bueno Vale Al principio Poder salir por aquí Sí Y este caballero Se va a adelantar No Vale Eso es bien Nada Pues por aquí Venga, vámonos Yo creé este refugio Con mis propias manos Hace mucho tiempo Me junté con una banda De desesperados Los cuervos de Di Los ayudé a fortificar Varios lugares Porque sabíamos Que esto iba a suceder Vale El radar me marca Dos seres vivos Que no sé qué serán Supongo que serán zombies Bueno, dos seres vivos Algo Acá hay algo Vamos Uno aquí Según entras ¡Puta rata, tío! Son ratas Son ratas, tío Bueno, pues la movida Está al final del Aquí no hay nada No, no, no hay nada Están al final De este pasillo Pero Vamos a mirar A ver qué hay Por aquí Bueno, esto se ve a ojo Tiene que hace falta Nada, nada Esto debe ser Balas Y esto Botiquín Oh, botiquín Que me viene cojonudamente Cojonudo Sí, señor Y no, nada más No Este hombre ¿Qué tiene ahí, tío? Señor Tío, qué puto mal rollo, tío Este hombre tiene algo, tío Joder, tío ¿Qué es esto, tío? No sé Son como galletas O algo así Un segundo, por favor Si creo que me están llamando No Bueno, perdón Lo siento mucho Pues lo que os decía, gente Que no sé si estaría bien Haciendo Yendo por aquí No sé Espero no estar arrepintiéndome Uf, qué mierda Básicamente, tío ¿Qué me dijo aquí? Objeto 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 saquer positivo Animal Son ratas Exactamente Mejora de cadencia de disparo Bien, 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 bien Eso me gusta Y un chocolate Vale Y aquí No hay nada más Quiero decir que no Según el radar no hay nada Y esta puerta Solo nos marca las puertas Esta puerta Es la que viene por el pasillo Que veníamos por la derecha Y esta por donde tenemos Que salir Bien Bien Coño, bien Sí, señor Joder, tío Esto ya está sudando, colega Es muy bueno, tío Muy bueno Muy bueno, tío Te metes en el rollo de verdad, tío Eso señor, tío Que es muy inmersivo, tío Muy Eso sí, lo he dicho Tiene pinta de ser un survival Survival Complicadillo Complicadillo Porque todavía no encontramos Ningún zombie Pero Tiene pinta de que te vienen Dos o tres Y lo puedes pasar Realmente mal Pero bueno A ver que Hola Vale John Dee Predijo la plaga Y el gran incendio De Londres Que acabó con ella A lo largo de su vida Vio a víctimas De la plaga E intentó crear Una cura Llamada La panacea Pero no es más que un mito Como puedes ver No hay cura Para esto Pues amigo No No hay cura De momento No hay cura Para esto Y nosotros Unos simples Estilistas Tampoco creo que Podemos hacer mucho Pero bueno Quién sabe Bueno gente Aquí al parecer No hay mapa No hay mapa Bien Perfecto No hay mapa Eso es mal Vale Aquí hay Archivador Negativo No hay nada Nada La puerta Puerta pirateable A distancia Hola IP guardada No hay nada Tío Ninguna No hay nada Tío No hay nada No hay porquería Bueno Pues nada Tranquilamente Vale Ey loco Echame un ojo Mercado de Brick Lane Arburi Green Escanea todas las cajas De conexiones CTTV Que encuentres Para que pueda piratearlas Y activarlas Cámara Vale Escanea la primera caja De conexión Que nos la marca Nos la marca Ahí arriba Por lo menos El 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 punto Donde tenemos que ir Si nos lo marca Eso sí Guau ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Tío Pero si hay cantidad de peña Negativo 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 Joder tío No encuentro nada Vale Allí sí Aquí el amigo Sí tiene algo ¿Qué tiene? Cuatro balillas Que nos vienen de lujo Vaya Si nos vienen de lujo Aquí no tiene nada Objeta Objeta Positivo tío Aquí hay cosillas ¿Eh? Me lo marca Allí atrás ¿Será aquella? Sí Vale He actualizado He actualizado el mapa Inteligente Sin un buen mapa Tu vida No vale nada Perfecto Ahora ya tenemos Ya tenemos Pirateado una caja Y ya tenemos Mapa Exacto Vale 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 muy bien Vale Tiene nada más Vale Este punto rojo Que me marca aquí Es ese cuervo Espera Espera ¿Crees que eres capaz De enfrentarte a una horda? Tu vida está en juego No voy a hacer eso No voy a hacer eso Tío Voy a meterme Al parecer aquí a la derecha Puedo meterme Exacto Aquí Joder Eso quería hacer Tío Preper Tranqui Loco ¿Qué es esto? Balas Uh que bien Objeto Esta es la primera caja Requiere C4 Eso ahí abajo Tío ¿Qué es eso? Objeto Las bengalas Pueden ser muy útiles Las luces brillantes Despistan a esos idiotas Hombre No insultes así A los A los zombies Preper Tío No seas malvado ¿Qué es esto? Vale Refresco Venga Me mola Vamos a mirar un momentillo Por aquí Nada Nos marca solo esto Parece raro Tío Que por aquí no haya nada Eh Ahí Vale Aquí hay algo Negativo Tío No hay nada ¿Y este de aquí? Tampoco No encuentro nada Chaval Vaya heavy Tío Eh 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 Querido amigo ¿Qué pasa loco? Aquí hay alguna cosilla más Tampoco tío Vaya heavy Chaval No hay nada No tengo absolutamente nada Tío ¿Y tú? Amigo ¿Tienes algo? No tienen nada nadie Bueno pues Matar y la Uf Ah no Es una señora Ah no No es un tío Vale Es que me pareció verle pechos Bien Bien Vale Perfecto No tú no tienes nada ahora A ver Nada Y nada Bueno pues Pues nada No Y nos manda por aquí Vamos a cerrar Una manía muy buena que vamos a coger es la de cerrar Nada Tampoco Uf 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 Hay una entrada a las alcantarillas cerca La manera más rápida de llegar al refugio Echa un vistazo A veces la retirada es la mejor opción Puerta requiere ganzúa Objeta y objeto ¿Y esas? Hay unas marcas Ah que mirada tío Las marcas esas Las flechas esas Si no Pones el Wii No se ve nada tío El Wii mode Vale Bien Recoger Periódicos Hombre botiquín Desbloquear atajo Toca Ah mira que guay tío Una tapa de alcantarilla Tomar atajo Ah vale Mira brick lane Y me sale el refugio Osea que ahora puedo ir directamente al refugio Que bueno tío Que guay Esto es genial Mira genial Así Así grabamos Bueno pues muy bueno tío Si si señor Si señor Atajos Vas directamente a Por lo que parece Según zonas de la ciudad Vas directamente al refugio Que bueno tío Es genial A ver Refugio Y que partes Examinar Querido John Lo siento Pero me temo que tenemos interpretaciones distintas Y no vamos a ponernos de acuerdo Estás convencido de que la PN anuncia una tierra abrasada Mientras que yo Al igual que Ron y muchos otros Lo veo más como un aviso para que ayudemos a la gente Y no seamos meros espectadores Sé que estás enfadado conmigo y con Ron Por discutir contigo en la última reunión Pero espero que te des cuenta De que solo estamos defendiendo una postura de mejor prevenir que curar Es lo mismo que el calentamiento global Aunque no tengamos razón Por lo menos intentamos que el mundo sea un lugar mejor Y no hacemos daño a nadie Pero si tenemos razón y no actuamos rápido Estamos poniendo en peligro a todo el planeta Ojalá lo vieses así No queremos expulsarte Ni hacerte el vacío como tú crees Sé que todo eso lo dijiste en caliente Y aunque de verdad no lo pienses Duele Tu experiencia es inestimable Y precisamente por eso me pidieron que te reclutase Somos adultos y entendemos tu punto de vista Simplemente no lo compartimos El consejo me ha pedido que te sugiera Que de momento no asistas a las próximas reuniones Porque ahora mismo no aportas nada productivo No voy a hacerlo porque todavía te quiero Y sé que te sentirías muy frustrado Si no formases parte del consejo Pero estoy de acuerdo con ellos En que tus ideas fatalistas no son productivas Como decidimos en la última reunión En breve voy a ir a Clermont Ferran Para ver si averigua algo sobre el fisici en su biblioteca Volveré a tiempo para la noche de la hoguera Te llamaré para que vayamos a verla juntos En el palacio de Alexandra Hace mucho que no pasamos una tarde juntos Lo siento ¿Y esta parte, tío? Recoger La profecía negra A ver, un segundo Tenemos que tener como una zona Mis recursos Mi guía Mi cuaderno Ah, mirad, un periódico A ver Ah, mira que guay, tío Box, Metropolitan Profecía, 400 años de Nostradamus Ah, mirad, es como un periódico Recuerda ese periódico Un poco fatalistas ahí de Profecías y demás, tío La profecía negra Y sale Unos signos Una postal de Londres Y algo escrito encima Álzase una nueva utopía en Londinium Quienes sobrevivan al fuego purificador serán los amos y señores Para el resto, el fuego del infierno será la única retribución para sus almas Qué bien Pues no hay por aquí más escritos ¿No? Pues juraría que había cosas que... No sé Una otra carta por ahí Bueno, pues ya veis Conocemos un poco más de la... De la historia Eso está bien Y ya está... Ah, vale, es la puerta que no podíamos entrar antes Vale, perfecto Y bueno, vamos a guardar Bueno, gente Pues vamos a dejar aquí el primer capítulo De Let's Play de Zombie U Y qué deciros Muy, muy, muy grata impresión Muy buena impresión La verdad que es un juego que transmite mucho Da esa sensación de survival real De survival... De pasarlo mal De esa invitación tan, tan buena La verdad es que me está encantando Sinceramente En esta primera media hora 40 minutos de juego Me está pareciendo muy, muy, muy bueno Tiene pinta de ser difícil Tiene pinta de ser complicado Tiene pinta de... Estar siempre con su munición Scafso Lo digo Un survival bastante, bastante duro Bastante hardcore Pero tiene pinta de ser muy divertido Y bueno Un placer, como ya os digo De verdad Traeros este Let's Play Espero que os guste Like y favoritos Dejar en comentarios si os parece Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Saludos, paz Cuidaos